¿Sabías que el objeto que emite la señal y que se encuentra en Makemake es un trapezoedro pentagonal o deltoedro pentagonal? Es el tercero de una serie infinita de poliedros de caras uniformes cuyos poliedros conjugados son antiprismas. Todo trapezoedro pentagonal tiene diez caras, lo que también le hace ser un decaedro. Cada una de las caras de un trapezoedro pentagonal es un deltoide congruente. El guionista eligió esta figura geométrica para recordar el famoso Monolito de 2001 Odisea del Espacio, película épica de culto de origen británico-estadounidense del género de ciencia ficción y dirigida por Stanley Kubrick, estrenada el 3 de abril de 1968. El monolito en la película es una herramienta, un artefacto de una civilización alienígena. Aparece en tamaños y lugares diferentes, pero siempre se atribuye a una vida inteligente más avanzada.